Yo siempre he pensado que el arte debe tener contacto con otras disciplinas. El arte es una profesión como cualquiera, o sea, tiene que ver con manufactura, tiene que ver con producción, tiene que ver con creatividad. Siempre me he inspirado mucho como en el tema de la botánica, entonces parto de ahí en patronar muy orgánicamente, entonces es como una pieza muy floral que a la vez la identifique también mucho con el trabajo de Aldo, que es como muy orgánico, muy en formas que conectan muy bien con la naturaleza. Al parecer, el color es una cosa de la que llegas en la madurez, por lo menos en mi caso, después de haber entendido ciertas cosas y de haber como entendido el volumen y la superficie de los materiales tal como son, recién en estos momentos yo he empezado a comunicarme con color. Una mente creativa está innovando todo el tiempo y hoy que se crean tantas cosas y que es tan difícil diferenciarlo, creo que justo este tipo de colaboraciones o de formas de realizar una pieza diferente es donde converge algo nuevo. Me encanta. Súper. Gracias. Gracias.